...contra las mujeres, vampiro, la admiro mucho, hijo, es que no soy yo, esa le hizo mi papá, hijo, ¿cómo se parecen? ¿Y tú sabías que cuando él estaba en las calles, él estaba vestido como sacerdote? ¡Ay, cabrón! Había veces que él viajaba, esas me las contó mi abuelo, donde había veces que ellos iban en el mismo avión o en el transporte, en donde se iban a ir de ciudad a ciudad, y él iba a veces con su Biblia y vestido de sacerdote. ¿Eso lo sabías? O se vestía de repente de diferentes oficios para que no lo relacionaran a que él podía llegar a ser el saludo. Mira, checa las imágenes, aquí es como lo conocíamos a mi compadre, aquí se quitó la máscara, dejó de ser el hijo del ninja, su abuelo, gran señorón, mis respetos, tuve el gusto de conocerlo, y aquí te quitaste, gracias, estabas guapío, imagínate, no estás feo, güey, póngasela. No, ese fue el primer trato, a ver, quítatela para verte aquí a las oficinas. ¿Quién era la morra del lado? ¿Era tú, la que se ganó? La que ganó, la que ganó el reality. Pobrecilla, qué otra humada, ya no. ¿Cómo se llamaba allá? Estefanía. 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 Trabaja creo que en Wings Army, creo. Ah, te gracias. Es que está, se está peinando. No, no, hasta me pusieron un espejito y todo para que pudiera quedar la... ¡Ey, ey, ey! ¡Quíten eso, quíten eso porque ya está casado! Ya está casado. Pero bueno... Es Diego el productor, ¿verdad? Sí, Diego, Diego, le vale madre. Oye, yo te quería preguntar, ¿fue difícil tu infancia? Porque imagínate, ¿no? Cualquier niño te creces y, pues, tu papá a lo mejor es panadero y tu tío es mecánico, pero que todos sean luchadores, o sea, los padres, o sea, no había mínimo espacio para... Es que no, ¿cuál no, hijo de la chingada? O sea, tu abuelo siendo... Todos estaban fuertes. Entonces, sí había... Y fíjate que la familia luchística es por medio de mi mamá. Y de tu mamá. Pero por medio de mi papá también. Mi papá, pues, es de Villajuares, del señorón de respeto y todo, y él también muy mano dura. Entonces, yo no soy de los que me gusta andar dando lástima, que yo crecí, no, la verdad, yo crecí muy bien, gracias a Dios. Te iba bien, a tus papás te... Gracias a Dios. Siempre me dieron muy buena vida, me dieron muy buenos estudios, que eso ahorita, a final de cuentas, me terminó abriendo las puertas allá en Estados Unidos por el idioma y todo, pero sí, realmente crecimos así y nosotros decimos que antes de empezar a hablar nosotros aprendemos a pegar en la familia.